Tema vital, si en Inglaterra se han tomado la molestia de trabajar en estos temas, en Tijuana mucho más. La aplicación sobre la prevención del delito, no la acusación. En manos de varios de ustedes, sí, René Mendir y la expresidenta municipal, entonces bueno, pues finalmente se iba a cumplir el propósito. La grabación y así ya tener las pruebas para llegar y ya mandar a la ciudad. De las experiencias que ha tenido a nivel nacional. Pero luego hay otro tema importante que debemos de... ¿Cuál es tu principal proyecto que quieres llevar a cabo? Y dice doctor Nibler... Estamos conscientes que hay mucho por hacer, pero también estamos convencidos que la forma de hacerlo es trabajando en equipo. Y además tijuanense, así que nos aporta mucho... Este es el maestro Isi Gutiérrez Bernal. Él es consultor en prevención del delito, ya lo presenté. No únicamente representa cuatro siglos. Nuestro esfuerzo no representa el emblema de cuatro partidos políticos. Nada, puedo hablar de seguridad pública por completo, pero yo me pongo... Gracias. Hola, agradezco la invitación. Estamos confiados que lo vamos a realizar en políticas públicas a partir del 21 de diciembre de este año 2020. Ya sucedió este delito, ya pasó esto, ya robaron esta persona. A seguir perfeccionando, trabajando y estoy seguro que lo vamos a hacer con este primer esfuerzo que está realizando...